No me entendí, no te has hablado Tú me deseas algo mejor Sí, sé que estar bien Sí, sé que estar bien Sí, sé que estar bien Ojalá seas feliz Ojalá te vaya bien Al final sé que yo no valgo la pena Y me duele A ver que te perdí Si tú eras lo más importante para mí Y dime por qué Te vas así como si nada Y olvidas todo lo que yo te amaba Y dime por qué Pero mi corazón está roto Tú ves que jamás te importó lo del vosotros Sé recordarte como tú mismo Y para seguir con mi vida y no olvidarte Pero no puedo Porque yo sí también de verdad Hombre, te dije lo mucho que me importabas Te conté a mamá cuando yo te amaba Te juro que me esforcé demasiado Y así te lo hago igual Y así te lo hago igual Tenerme a tu lado Fue bonito mientras yo me lo creí Todo este cuento se nos termina aquí Si olvidarte sería una cobardía Y así te lo hago igual Aunque tu mancha sea una cobardía Aunque tu mancha sea tu día Y así te quiero recordarte cuánto falta me haces Mi corazón me haces Mi corazón me pide gritos que me abracen Y tú verás el amor de mi vida Y tú verás el amor de mi vida Y dime por qué Te vas así como si mal Y olvidas solo lo que yo te amaba Y dime por qué De luz Mi corazón se ha roto, tú ves que jamás de ir por color de los ojos. No tocarás decirse adiós, no tocaré el calmerón. Un día estarás mejor, solo que lo estorbo aquí. Si te encontrarás una persona que te valore, la más faminta y chavales, 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 la más faminta y chavales. Ya te haces otra vez, otra vez, otra vez, que ella se ha hecho a ti. Y ahora sé que hay un parco latera. Dime por qué, te vas así como sin más. Y olvidas todo lo que yo te amaba. Y dime por qué, te da mi corazón tan rosa. No es que jamás te importó lo de nosotros. De verdad lo siento.